Cualquier cosa resultante para que un hombre derecho tu maldad, tu maravilla entregándose al espíritu con tu acción me comprobaste lo que de ti suponía que tu amor me sonreía para lograr nuestro fin. No sabía alma cruel y atravesada por tu artera apuñalada toda mi dicha tardía ¿Y quién diría que tu pensamiento perro se volviera flor de cerco y no encuentro para ti? Tus vividos ojos verdes mezcla de mar y de cielo han dejado de consuelo que amargó mi corazón que era Dios que no te acuerdes de volver ya que te fuiste porque el daño que me hiciste no merece no merece viscerlo nunca en día alma cruel y atravesada por tu artera apuñalada por tu artera apuñalada toda mi dicha perdía ¿Y quién diría que tu pensamiento perro te volviera flor de cerco y que no entra todo para mí?